Hoy vengo, oh Señor, a clamarte con amor, ven a mi vida, llena mi ser. Ven y toma posesión de este pobre corazón, sana su herida, aplaca su ser. Hoy voy a compartirles un canto que queda muy bien para este domingo 33 del tiempo ordinario. Estamos terminando ya con este tiempo del ciclo C, vamos a iniciar otra vez el ciclo A en el Evangelio de San Mateo, meditando los evangelios de este grande apóstol en domingo. Pero ya en este último domingo del tiempo ordinario, pues el Señor nos regala mensajes apocalípticos, quiere decir del fin de los tiempos, lo cual nos está diciendo a todos nosotros, pues que nos preparemos, así como termina este ciclo, verdad, de este año, verdad, casi civil también. Dios nos pone a pensar, verdad, cómo está nuestra fe y si realmente estamos confiando en el Señor y si estamos perseverando en eso que creemos y le apostamos a que Cristo sea nuestro Mesías, nuestro Salvador. Jesús nos invita en este evangelio, verdad, a que no tengamos pánico, lo vuelvo a repetir, es el Evangelio de San Lucas 21 del 5 al 19, este evangelista, el cual meditamos y este canto que vamos a realizar. Perseverad en la fe, dice Jesús, y así salvaréis vuestras almas, para que no tengamos pánico. Si nuestra fe está en Dios, no tenemos por qué tener miedo de lo que pueda llegar a venir. Espero que les guste, vamos a ir. Gracias. 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 Nada que has visto Tenga cuidado del engaño Muchos usurparán mi nombre Mientras en guerras habrá muchos daños Perderán la vida muchos hombres Maestro, ¿cuándo sucederá? ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo terminará? Perseverá, perseverá de la fe Y salvaré vuestras almas Confía ya, confía ya en el Rey Él te dará paz y calma Perseverá, perseverá de la fe Y salvaré vuestras almas Confía ya, confía ya en el Rey Y salvaré vuestras almas Se alzará pueblo contra pueblo También reino contra reino Epidemias en países diversos Todo será caos y reino Serán apresados y perseguidos Nos llevarán a las autoridades Pero no teman si están conmigo ¿Cuándo sucederán? ¡Cuándo sucederá! Maestro, ¿cuándo sucederá? Maestro, ¿cuándo sucederá? Confía ya, confía ya en el Rey Él te dará paz y calma Perseverá, perseverá en la fe Y salvaré vuestras almas Confía ya, confía ya en el Rey Él te dará paz y calma Esa, hermanitos, muy bien Estuvo contigo el Padre y el Preciado Santana Espero que este canto te haya gustado Y lo pongas para este domingo 33 del Tiempo Ordinario Ciclo C Adiós hermanos, Dios los bendiga a todos Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!